Hola que tal Jenny, bienvenida. Bueno vamos a ir empezando. Hoy me aviso, ahora ya viene y se conecta. Ah, estos son temas clásicos de los 90. Pero no se podían bailarlos en una reunión social porque eran medios lentos. No se podía bailar lentos en una reunión social. De los que perdimos, los que nacimos, los que éramos adolescentes en los años 90. De bailar todos los lentos. Bueno, convengamos que algunos llevamos en algún momento de nuestra vida una doble vida. Y vos llevabas una doble vida. Otros éramos más tontos. Vos sabés que una de las cosas que cuando iba a la secundaria y teníamos los cursos de teatro, que teníamos que hacer para justamente desinhibirnos, era bailar lentos. Y nos hacían bailar lentos. Entonces te daba vergüenza al principio y ya después, viste, apretón va, apretón viene, terminaba todo un desastre. Pero sí, eran lindos los lentos. A ver si me sancionan por fumar todavía. Así que, hoy vamos a tener un lindo tema, ¿no? Miedos. Pero bueno, vamos a ir analizando esto. Porque, a ver, miedos y temores pueden referirse a muchas cosas. Pueden referirse a los miedos que nos quedan a nosotros cuando nos fuimos de esta secta, hasta que nos adaptamos al mundo, por decirlo así. Los miedos que nos surgían a nosotros, o inclusive esos mismos miedos que después nos llevaron a muchos en su momento a pensar o querer volver. Entonces, algunos por ahí tenían temor, no sé, al armagedón. Por ejemplo, cuando pasó lo del 2011. Paco, querido, brother, mirá el fondo que tengo, ¿eh? En homenaje a vos. A veces estos temores, por ejemplo, lo que pasó en el 2011, lo de las Torres Gemelas. Hay un montón que empezaron a envolver a la secta. ¿Por qué? Por el temor que le generaba eso de que, uy, y si es cierto. Entonces, la idea es hablar un poco acerca de qué temores tenía cada uno, ¿no? Qué temores uno se tuvo que ir enfrentando a través de... Gracias, Patito, Pedro. ¿A qué temores nos tuvimos que ir enfrentando hasta que ya definitivamente pudimos de alguna manera afrontar y adaptarnos al mundo que era algo nuevo para nosotros? Gracias, Jenny. Gracias, Jenny. Bueno, con respecto a lo que decís, he estado... leyendo un poco sobre la noción de trauma religioso, que es toda la sintomatología que nos acompaña a las víctimas que hemos sido parte de creencias fundamentalistas. Tiene que ver un poco con todo, ¿no? Miedo a todo, porque salimos de otra realidad. Miedo al armagedón, miedo a conocer otras personas, a relacionarnos a la realidad, a hacer cosas que antes no hacíamos... es parte del trauma religioso. Es muy cierto, a ver, una de las dudas más normales o los temores más importantes que a una persona le queda es... y sin llegar a ser verdad, cuesta muchas veces sacarse de esto. O pasó un desastre en el mundo, no sé, la guerra de Rusia-Ucraña, la guerra de, no sé... Israel y Palestina... Y ya lo primero que se te venía a la mente es que si llegara a ser cierto... Entonces cuesta muchas veces sacarte esa clase de patrones, esos temores. Es que la pregunta es... Y no sé si alguno de los participantes pudiese responder. ¿Han logrado todos ustedes poder deshacirse totalmente de ese miedo al fin del mundo? ¿O alguna vez le resuena, como dice Nico, esto de hay una guerra, una catástrofe natural y ya piensan en... ¿Será verdad? ¿Tienen todavía disonancia cognitiva? Buena pregunta. ¿Vos tenés disonancia cognitiva todavía, amigo? ¿No? Yo no. Yo ya soy más mundano que otra cosa. Mirá. Hola. ¿Cómo estás? Dicen Margarita. Hola, buenas noches. Yo sí he superado esto. Es difícil de superarlo. Es difícil de superarlo. Ahora, la pregunta es... ¿Cómo en tu caso, Margarita, pudiste superarlo? Porque ahí a veces está la clave de cómo cada uno lo pudo superar a esta clase de miedo. Lo que pasa es que estamos hablando de un trauma que es bastante complejo y que no cualquier especialista en psicología, de hecho, puede lidiar con eso. Esa es una de las cuestiones a la que estaba apuntando. Porque es importante que los profesionales en salud mental se familiaricen bien con todo lo que tiene que ver la idiosincrasia de esta secta, ¿no? Porque como no la toman como fundamentalista, es muy difícil que logren llegar a entender que una víctima está en disonancia cognitiva. Yo estuve años en esa disonancia, apenas me salí. Tenía alrededor de 19, 20 años y creo que hasta los 25, 26 años que era inactiva y seguí siendo inactiva por muchos años más. Estuve en esa disonancia, me daba ese miedo cuando escuchaba las noticias, era la razón por la que no me enfrentaba mi familia para debatir de algunos temas. Lo charlaba mucho con la psicóloga. Es como decía, a ver, a todos nos lleva un proceso, a algunos es más largo, a otros más corto, pero el punto pasa a veces por si logramos sacarnos de esa disonancia, ese temor o hasta el día de hoy nos seguimos conservando y llevando. Yo tenía miedo cuando estaba adentro, pero hoy pienso que es el miedo. A mí me pasó que una vez que yo desperté, sentía la necesidad de enfrentar mis miedos. De hecho, cuando yo ya no quise ser más testigo, yo ya tenía la resolución tomada, me pasó eso. O sea, sentía ese juego, ese deseo, como que tenía que enfrentarme a las cosas. Gracias, Paquito. Y... Nos hace esclavos y yo no voy a permitir ser esclava del miedo. Es correcto, es correcto. Gracias, Paquito. A mí justamente lo que me pasó era algo así parecido a lo que menciona Margarito. O sea, de que uno no puede permitirse eso de sentirse todavía con miedo o de alguna manera dominado por la circunstancia o por la situación. Lo que pasa es que va también en las personalidades de cada persona. En este atrevimiento que vos me decís que tuviste al enfrentar, de hecho, a los agresores, a las personas que te hicieron daño. Va en muchos factores, ¿no? El grado también de sometimiento y de castigo que ha tenido una persona. En el caso de personas que han sido víctimas de violencia intrafamiliar, sumado al contexto sectario, es bastante complejo. Yo en mi caso todavía, por ejemplo, es como que... Hasta hace poco he estado trabajando en esto de por qué no los quiero enfrentar, por qué no quiero debatir. Porque a veces uno todavía es como que nos descargan tanto con el estigma de que los expulsados, los desasociados somos los pecadores o los que estamos mal. Que es como que uno ya va a enfrentarlos con el hecho de yo estoy mal. Y ellos están bien. Dice Jenny que, desgraciadamente, da mucho la personalidad, pero hay la lucha constante. Margarita dice, así hemos salido de la sulta, es para luchar por nuestra libertad. Es así, pero ¿cuánto cuesta a veces luchar por esa libertad? O sea... Esta lucha siempre va a tener consecuencias, ya sean positivas o negativas. A ver, en la balanza siempre va, yo creo, pesar más las partes positivas que las partes negativas. Porque pese a todo lo que puedas perder, siempre va a haber algo que es más importante que es la libertad. En mi caso, por ejemplo, de mi experiencia, no es la misma que la de los demás, pero a mí me pasó lo siguiente. O sea, a mí me ha llegado a decir de que yo iba a volver de las rodillas y suplicando. Y era algo que no me iba a permitir, y sí, perdí, perdí un montón. Perdí familia, amigos, casa, perdí todo. Quedé literalmente en la calle en su momento. Hasta el día de hoy no tengo trato, mi hijo tampoco, pero... ¿Gané mucho más? La libertad es algo que no tiene precio. Ale, bienvenida. ¡Hole! ¿Cómo estás? Muy bien. Thank you. Bueno, algún día la conocerán, Alexia. Alexia, bueno, es tiktoker. En un momento fue muy conocida también y participó en entrevistas y participaciones en el canal. Después, bueno, por un tema personal, es como que se alejó un poquito y ahora la tenemos de vuelta con nosotras. Así que, Ale, bienvenida. Gracias, Nico. Hola, Alexia, un gusto. Hola, mucho gusto. Sí, me alejé un ratito, por aquí ando. Así que, bienvenida. Bienvenida. Pregúntale, ¿cuáles son los temores que vos tuviste en su momento en cuanto tuviste que enfrentarte a salir de la secta? Y en su momento, o sea, que te generaron cierta disonancia también, porque están esos miedos que de alguna manera salís, pero está el temor a... Y si es verdad o si tengo que volver o... ¿Cómo fuiste enfrentando esos miedos? Hola, Lintra, bienvenida. Bueno, o sea, en primer lugar, esos miedos nunca se te quitan. No se te van a quitar nunca. Bueno, yo en mi experiencia pienso que nunca se van a quitar. Solamente los vas a aprender a manejar. Pero creo que los miedos más fuertes que al día de hoy tengo, y a veces creo que toda mi vida van a estar, es el miedo a la muerte. El miedo al haberme equivocado. El miedo al armagedón, creo que es mi miedo más fuerte. O sea, está bien loco, ¿no?, decirlo. O sea, alguien que no creció con esos lineamientos, o sea, no lo va a entender. Pero tú en todo momento estás como de, no, ma, en cualquier momento el mundo se va a acabar. Bueno, en el mundo, pero, o sea, va a haber una destrucción y... No importa lo buena persona que yo sea, o sea, hasta ahí quedé. Y creo que es eso. Y sobre todo el miedo a... Porque ahorita que me uní, escuché algo que dijiste, y sí, súper sí, súper empaticé. Este miedo a que te dice, ¿no? Vas a volver. O sea, vas a volver. O sea, no como tal la religión, pero muchas personas sí te lo dicen así como, no. O sea, vas a volver casi de rodillas y tú de... O sea, te pones a cuestionar tu propio razonamiento. Como, ¿será que sí? ¿Será que ellos me conocen más que yo? Bueno, insisto, o sea, mi perspectiva siempre no ha sido contra las personas, sino a las ideologías. Y nada, o sea, a veces hay días en los que yo me despierto y sí traigo mucho miedo y se proyecta. Creo que, sobre todo este miedo a decir, la regué, me equivoqué. ¿Será que es cierto? ¿Será que...? Porque te lo plantean de la siguiente forma, ¿no? O sea, quien se aleja de la organización va a tener una vida estrepitosa, o sea, llena de excesos. Y no sé, hasta te quedas pensando de, híjole, me equivoqué un montón, ¿por qué lo hice? Realmente voy a ser feliz algún día. Y creo que es un miedo que lo va a hacer. Eso que decís es parte de toda la sintomatología del trauma religioso. Desde chicos hemos introyectado un Dios. Desde muy chiquitos ustedes piensen que nacimos con la noción de, como decía en el comentario, voy a rescatar lo que dice Margarita, donde dice que hasta que no le perdamos el miedo a Jehová no vamos a ser libres. Y sí, pero es todo un trabajo poder sacar de este inconsciente a este Dios que está permanentemente juzgándonos y nos está mirando, porque así nos los enseñaron y lo tenemos en lo más profundo del inconsciente. No es algo que es fácil traer a la conciencia y trabajar. Por eso es algo que de por sí solos no lo podemos hacer. Trabajar la culpa y ese miedo a este Dios vengativo. Es algo que lleva muchos años de terapia en algunas personalidades. En otras tal vez no, pero en algunos sí. Sí, o sea, justo como tú dices, es un trauma religioso. O sea, también entender eso. Creo que parte de salir es darte cuenta que tu realidad es totalmente distinta a la de los demás. Saber que lo que tú normalizabas toda tu vida no es algo común, no es algo realista para los que están afuera. O sea, tú vives... Creo que eso es parte de los miedos también. O sea, también te enfrentas, al menos yo me enfrenté a este de algún día podré encajar y hoy en día sé que no, nunca voy a encajar ni adentro ni afuera. Porque fui criada con los contrastes y dices, ok, a ninguno voy a pertenecer y me da miedo, ¿no? Porque creo que como humano buscas pertenecer siempre. Y eso es de lo que se valen muchas organizaciones, de que siempre buscas pertenecer y a veces estás dispuesto a pagar ciertos precios, como tu libertad. Inconsciente, claro, pero lo pago. Dice Margarita, el miedo se quita investigando la organización y ver que todos son ideas de hombres. Buenas noches. Hola, Vale, ¿cómo estás? Bienvenida. A los tiempos, Nico. Feliz año. Gracias, gracias. Apareciste, Pablo. Qué bendita. No, es que ya estoy en clases, ya. Estoy con turnos noche y sí o sí regresando a mi casa a 11, 12 de la noche, sí. Como mencionaba Margarita que yo no hizo, la verdad que le doy la derecha. Te explico por qué. Yo entiendo de que a nosotros, los que prácticamente fuimos criados o nacidos dentro de la secta, nos enseñaron hasta leer y escribir con las publicaciones de esta secta. Entonces, desde muy chicos siempre nos metieron esta doctrina y esta idea de que esto es cierto. Y que si a vos te genera la duda, siempre te va a venir el bichito a decir, y si es cierto, y si tiene razón, y si realmente pasa, ¿cómo ves? Entonces, te va a quedar comiendo eso en la cabeza. ¿Se puede sacar eso de la mente? Sí, se puede sacar. ¿Lleva tiempo? Sí, lleva tiempo. Pero pasa por una cuestión de aprender a disciplinar la mente. Como uno cuando va al colegio disciplinar la mente estudiando y aprendiendo, la misma manera es para disciplinar la mente y sacarse a toda esta manipulación y a todas estas doctrinas que nos han enseñado durante todo este tiempo. Es investigando, obtendiendo sus orígenes, el por qué nos metieron tanta mierda en la cabeza, por decirlo así, para generarnos este miedo de sufrimiento y culpa. Y cuando vos podés entender eso, te das cuenta que es una coerción o una manipulación tal que es simplemente generarnos ese miedo para retenernos o que si nos vamos, tengamos esa necesidad de volver. Todos sabemos a nivel consciente que es una secta norteamericana de alto control mental, ¿no? Eso todos lo sabemos, pero desde la perspectiva de la personalidad del psicoanálisis, nuestra personalidad de alguna manera está condicionada por la psiquis y esta psiquis tiene un consciente, un pre-consciente y un inconsciente. El consciente es la realidad que ahora estamos percibiendo. El pre-consciente es lo que de alguna manera es la moralidad que nos han enseñado, lo que introyectamos la figura de papá, de mamá, de la autoridad y ahí en ese pre-consciente está también introyectado todo lo que nos enseñaron de este Dios. Tenemos lamentablemente en el inconsciente o en este pre-inconsciente a este Jehová vengativo que nos está mirando. Por eso no es fácil, por más que uno sepa, aquí está el largo trabajo que tienen las víctimas en poder trabajar esas nociones, ¿no? Porque por mucha información que tengan, es algo que está, que ya lo introyectaron así desde muy pequeños. Por eso es una noción, es complejo la noción de trauma religioso. Fíjate que interesante es lo que dice acá. Por ejemplo, el tema de la muerte. No es como ellos han dicho, y yo no le tengo miedo a morir. Me da miedo, ¿cómo me voy a morir? No es lo mismo el temor a una cosa, a cómo te va a pasar eso. O el lapso que te lleva a eso. Fíjate que, no sé, bueno, a mí me pasó muy diferente con la muerte. O sea, por ejemplo, todo esto de que sabemos de que es una secta y todo eso, por ejemplo, yo todavía sigo sin insertarlo, y es algo que he platicado con Nico. A mí me cuesta mucho creerlo, o sea, mucho. Y no porque... Y esto claramente no le he dado cavidad a que yo diga voy a volver. Pero obviamente no hay momentos en los que unos dicen, ah, tal vez como me cuesta creerlo, escucho y no me cierro a decir no, no, no lo es. O sea, lo escucho, pero claramente me cuesta muchísimo. O sea, hay días en los que digo, no sé, siento que es falso. Pero bueno, a mí me pasó muy diferente con la muerte. A mí no me da miedo morir, o sea, me da miedo saber que ahora sí existe muerte. Antes no existía el concepto de muerte, o sea, me daba miedo que los que no habían aceptado a Dios en su vida se iban a morir. Ahora me da miedo saber que yo ya tengo esa posibilidad, porque estaba el paraíso, estaba la vida eterna, estaba el si te portas bien lo vas a tener. Y ahora es como de, ah, ok, oye, ¿qué crees? Es que ahora sí te vas a morir. Y es como de, ¿por qué? Porque no he, porque pues ya no tengo esa idea. O sea, ahora sí me voy a morir. Y ahora es como de, antes, no sé, pensabas de, bueno, este, lo voy a dejar y voy a trabajar y voy a dejar que mi familia, en este caso, antes te da miedo la muerte de los demás. La gente que querías, sabías que no querías estar cerca de Jehová. Pero ahora te da miedo saber que el que se va a morir eres tú. El que realmente ya compró esa parte eres tú. Y a mí, o sea, a mí me ha pesado mucho. O sea, todos los días contemplo la realidad de morirte y es como de, ok, no es algo que me encante pensar en todos los días, pero de pronto sí, ¿no? O sea, decir, wey, ya me volví esa persona que ahora se va a morir. O sea, yo ya no vengo a decir, sálvense. Ahora es como de, ah, bueno, en la mentalidad de una, en este caso, Alesia, de hace unos años, que era religiosa, la que se va a morir ahora soy yo. Y te da pánico. Bueno, a mí me da pánico de pronto. O sea, es como de, ok. ¿Por qué? Porque justo como decía Nico, o sea, tú desayunaste, comiste, cenaste, este, testigos. Eh, y... Pues tu mundo sí cambió muy drástico. Y tener, sobre todo tú, por mucho que te informes, yo pienso, o sea, cuesta, yo sí lo veo medio imposible que se te quite el miedo al 100%. O sea, 100% le quito, no sé, yo no lo veo posible. O sea, si a los demás sí, que bueno, está bien, pero al menos en mi caso sí es como de... No sé, siento que nunca se va a quitar. O sea, lo voy a saber manejar, lo voy a saber tratar, pero no al 100%. Es totalmente normal, Alesia, lo que vos estás sintiendo en estos momentos. O sea, no te culpes por sentirte así, porque es parte de todo el trabajo que vas a hacer. Sos una persona joven y tenés muchos años por delante y es algo, lo que estás viviendo es algo que nos ha pasado a todas las víctimas. Nos ha llevado muchos años poder sacarnos esas nociones y sí, entender que la muerte es un proceso más de la vida y todo lo que nos enseñaron, lamentablemente, no era la realidad. Margarita decía, yo por mi investigación no creo en la muerte, sino creo que cambiamos plano, somos energía y la energía... La energía no se pierde. La verdad que esa idea es un concepto de la filosofía oriental que es muy lindo y creo que son algunos tipos de creencias que a veces vienen un poco a darle un mimo al alma cuando uno sobre todo sale de estos grupos tan extremistas. Yo también coincido con Margarita, creo en lo mismo y a mí ese tipo de creencias me han ayudado también a entender un montón de otras cosas. A veces pasa por investigar también otras ideologías. Creo que a veces podemos llegar a conseguir una ideología que vaya más acorde a la nuestra para sacar de lado ese chivo, esas enseñanzas que nos metieron durante tantos años. Quiero aprovechar a darle la bienvenida a Jopito. Jopito, bienvenido. Señor Daniel, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. No sé si me escucharán bien porque la tengo chiquita hoy, estoy con problemas, pero aquí estoy. Buenas noches, Daniel. Daniel, un gusto que estés por aquí. Me dijeron que Nico me estaba reclamando, entonces vine. Y más sabiendo que está rodeado de tantas bellezas, con más razón. No lo puedo dejar solo, se ve tentado. Son dos amigos. ¿Cuándo no reclama Nico? Yo siempre. Bueno, estamos hablando de los miedos, ¿no? De sacarme el cura a Miche. Pero vos agradecés que te sacamos el cuero, pero delante tuyo. Peor sería que te sacáramos el cuero a espaldas tuyas. Muy, muy, muy cierto, muy cierto. Así que elegí, o te sacamos el cuero cara a cara o te sacamos el cuero a espaldas tuyas. ¿Cuál preferís? Siempre de frente. Bien. ¿Cuál es el tema de la noche del día de hoy? A ver. Miedos que nos pueden llegar a quedar al transitar el proceso de salir de la secta al mundo. Y que muchas veces esos miedos son los que te terminan metiendo de vuelta adentro. Oh, miedos. Muchísimo. Pero bueno, antes falta que, Vale, responda a sus miedos y después que vos respondas a sus miedos. Bueno, vamos a escucharla, Vale. ¿Yo? Mi miedo. Entrar al aire, Nico. No, o sea, ¿en qué sentido? ¿Miedo ahorita? ¿Miedo que tenía antes de salir de todo esto? Puede ser. El miedo cuando vos saliste, ¿cuál es el miedo que por ahí te pudo durar hasta el día de hoy? Y también, o sea, vale saber cómo por ahí te prestaste ese miedo también. Porque está bueno a veces saber también cómo uno se enfrentó al miedo, porque ayudas a otros también que se puedan enfrentar. O buscar la manera que lo puedan, buscar cómo ellos se sienten cómodos de enfrentar también. Ya, mira, en caso de nosotros, de mi familia, siempre se recalcó el tema de la esperanza, ¿no? Que mi papá siempre decía, ¿no? Oye, voy a resucitar, voy a tener un jardín enorme, voy a tener mis pandas, mi tigre, todas esas cosas. Pero lo que siempre resaltaba era el tema de gog de magog en mi familia. Siempre. Veíamos las noticias, salía del mundo, que guerras y ataques, todas esas cosas. Y ya mi papá decía, ya está atacando, ya viene, ya viene el rey del norte, los príncipes, no sé qué más cosas decía. Me acuerdo en el libro de Daniel, creo, o de Ezequiel. Y sacaba el libro de las profecías de Daniel con ese dibujito del rey de Nabucodonosor, creo que está por partes. Y ya señalaba, esto ya pasó, esto ya pasó, estamos aquí en los dedos, decía Tobía. Ya nos vamos a ir cualquier rato. Y Nico, cuando yo estaba sola, así adolescente, cuando vi esto de las guerras que pasaban, igual me saturaba eso, ¿no? Yo decía, ¿qué? O sea, lo oía algo más verídico, no fantástico, sino, no sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, que era algo real, por decirlo así, ¿no? Y más cuando, en el año 2016, hubo una atalaya que se dedicó enterito a eso. De cómo iba a ser el ataque del rey de Gog de Magog, el rey del norte, que iba a venir. Todo un embrollo ahí, ya, que literalmente después de ese estudio del atalaya salí con miedo. Porque yo veía, mi país está pasando esto, el otro está así. Cualquier rato, nos vamos. Incluso en los salones nos decían, ¿no? Que preparen su mochila, preparen su esto. Y yo decía, pucha, ahorita vienen y nos lleva la policía. Hasta incluso hicieron simulaciones en el salón de cómo iban a entrar. Apagaban todo, todas esas cosas. Y yo siento que de alguna manera nos infundían miedo, ¿no? Pero bueno, ahora que estoy fuera, recién me he dado cuenta que estas guerras pasan todo el tiempo. O sea, no es algo que... Dime. ¿Cuál es la pregunta, Valente? Me quedó algo que dijiste. ¿Hacían simulacros en tu salón? Sí. En salón y en grupos de casas también. Hola, Feli, ¿cómo estás? Un beso, Marlita. Hola, Pai. Sí. Pero bienvenida, Feli. Y, o sea... Contanos un poquito de esto, porque me llamó la atención. O sea, que te hagan simulacros en el salón. ¿Es para generarte más miedo y más temor que otra cosa? A mí sí me dio miedo. ¿Qué? Tenía 13 años, 14. Apagaban todo. O sea, aprovechaban los simulacros de sismos que hacen acá en Perú. Aprovechaban para cerrar los salones y ponían sonidos de alarmas de sirenas y decían, nos buscan, nos buscan. Y tú no se queda ahí sentado mirando. ¿Qué está pasando? Y luego prendían las luces y decían, hermanitos, así va a ser el ataque cuando vengan a buscarnos a los hijos de Dios. Algo así decían. No me acuerdo mucho. Yo con un texto lo citaba. Pero eso era propio del discursante, de un día domingo. O sea, imagínate. Hay gente que los días domingos viene. No era una reunión de entre semana. Era una reunión de fin de semana que se hacía eso. Dos veces lo habría vivido. De ahí, en casas, en hogares, se juntaban familias. Hacían la noche de oración en familia. Y al finalizar, recreaban eso. Porque justo el tema era el armagedón. Wow. Dime, ¿qué? Yo soy sincero, ¿vale? O sea, llegué a escuchar hablar de algunos simulacros, pero no creí que los hacían así. Está bueno saber cómo eran, o sea. Y que vos expliquen cómo lo viviste y sí. A ver, entiendo que generaba también un temor grande en la gente que estaba ahí. Hola, Vivi, bienvenida. Pero yo no sé ustedes si se escucharon hablar de estos simulacros o algo de esto. Sí, llegué a escuchar que los estaban haciendo, pero justamente cuando a mí me tocó esa parte de que los empecé a escuchar, yo ya me había salido. O sea, pero que tenían que irse, pues, organizando. Pero a mí lo único que sí me, o sea, estoy, me tocó vivir. Como decía, vale, sí vale, ¿verdad? Sí. Lo de las mochilas. Tienes que hacer tu mochila. O sea, a mí la verdad se me hacía, pues, sí, medio intenso esta parte de... Con tus papeles, por cualquier cosa, un punto, tienes que saber un punto, o sea, en común. Te encuentro con las personas, pues, tenían que escapar o ir, saber a dónde irse. Y luego estos videos que te enseñan, de dónde están en los sótanos los hermanos, y llegan, y se ponen como en este modo defensivo, que están ahí. O sea, yo los veía y igual entraba en pánico. Decían, no mames, me va a ir muy mal. Es muy traumante. Ajá, o sea, tú lo estás viendo y te los presentan en las asambleas. O sea, topar el shock emocional que te hacía un start-ups ahí, en las... O sea, a mí me tocaban aquí en México, o sea, en la arena. Ves la pantalla enorme en la que... Hasta la música, o sea, todo está perfectamente diseñado para que te entre pánico. O sea, se supone que es como para que te dicen, no, tienes que ser valiente. Cualquier ser humano, si le dicen que va a ser perseguido, si tiene que esconderse, cualquier ser humano creo que es normal que sienta miedo. Pero a ti te enseñan que tienes que ser valiente. Pero en el fondo te estás muriendo de miedo, hay quienes están llorando. Y lo analizas y dices, ver esas escenas, que te enseñen cómo tener que tener una mochila. Gracias al cielo no viví los simulacros. Pero luego eso, o sea, pues así que digas que no quieren que tengas miedo, pues no. O sea, claramente te vienes miedo y por ende el miedo se basa en que hagan de ti lo que se supone que no esperan que funcione. Sí, todo la verdad que es muy macabro. A mí me quedó con mucho trauma ese texto que decía, los verás caer a tu derecha, a tu izquierda y no serán recogidos. Y incluso muchos familiares me usaron eso para decirme en algún momento, una prima que para mí era una hermana, así vas a terminar vos con tu hijo. Muertos los dos y se van a quedar pudriendo. Porque es el odio que tenemos todos inculcados, que nos ha costado un montón deshacernos de eso, pero es sumamente perverso. Es una secta. El problema es que ellos al expresarse así dicen que es amor. Yo no entiendo qué clase de amor es eso, expresarse de esa forma. Ah, pero si tú le haces lo mismo, te reclaman. Yo me entiendo en la historia, yo me acuerdo de los dramas que como muchos que ponían los truenos, los gritos. Ah, vas cayendo del cielo. Ah, bueno. Pero esto es extremo, o sea... No, Nico, en una asamblea también pusieron una serie de videos que comenta Alesia, que habla de eso, de cada historia, y al final se juntaron todo ese grupito y se hicieron frente a los policías. Dime tú qué vas a hacer si estás sentado, mirando, y todo el sonido está envolvente atrás. Y te hacen creer que eres valiente por el hecho de estar ahí. No, o sea, te hacen pensar que... Este... De hecho, no sé si se acuerdan de cuando fue en la oficia, de que se hizo muy bien los videos cuando llegaron a la oficia y sacaron al hermano. Y cuando te los presentaron en la asamblea, porque a mí me los presentaron. Digo, o sea, sí, pero para mí seguramente a todos los tienen que presentar. Fueron en la asamblea, pues, de distrito. Y yo me acuerdo perfecto, o sea, no hace tantos años, yo todavía estaba, pues, dentro. Me acuerdo que ya no eran esos videos que muestran, ¿no? Esos videos en los que te preparaban, esos videos actuados, ya eran videos reales. Y tú los veías y veías como, pues, no me acuerdo el que se hizo, el hermano... Bueno, la persona que... Sí se fue famoso, que estuvo en la cárcel... Seguramente saben de quién habló, o sea, el que estuvo ahí en lo de Rusia fue el primero. Sí se hizo súper... Todos ya saben quién es. Que cuando estaban como iniciando todo eso... Yo me acuerdo perfecto que yo lloré, pero lloré de pánico, o sea, era como de carajo. O sea, ¿qué me va a pasar? Porque según yo haciendo mi análisis, ya tenía como 16, 17, era de... Pues no soy mala persona, como, ¿por qué tendría que estar enfrente de policías si no soy mala persona? Y yo veía, volteas, y la gente con miedo, la gente llorando. Después de ver el video, como que empiezas a platicar y dices de... No, hay que ser muy valientes. Y tú de, ¿cómo que hay que ser muy valientes? O sea, sí, sí, topas que te están diciendo que te van a perseguir. O sea, ¿cómo lo vas a procesar? No, y no solo eso. En caso de aquí, los presentaron el video en el salón. Y después dieron un anuncio final que sí o sí tenemos que mandar cartas. Y teníamos plazo de una semana porque decían que a los hermanos los van a encarcelar la siguiente. Y si no escribimos, se los van a llevar. ¿Qué vas a hacer? Entonces, todo ese tiempo nos dijeron que era por su fe, por su fe. Y ahora, recién estando afuera, me he enterado que los dejaron solos, literalmente. O sea, los que son altos mandos no se han hecho cargo. Los dejaron ellos solos. Y eso es lo que a mí me da cólera. A nosotros sí nos dicen sean valientes, pero ellos se resguardan detrás. Y eso no me gustó a mí, de verdad. Y te juro, ese día que yo había escrito esa carta, me arrepiento, de verdad, porque no sabía el trasfondo de lo que estaba pasando realmente. Las famosas cartas que teníamos que mandar todos. Yo me acuerdo perfecto. Yo no la escribí. O sea, y no porque dijera, no, me rehuso, no. O sea, simplemente en mí no nació. O sea, fue como... Yo veía todo estar... No, hay que hacerlo. Es que... Que ya... O sea, cabe recalcar que a mí siempre ser testigo nunca me... O sea, había temporadas de mi vida que sí era muy cristiano, tal vez. Muy testigo. No, yo también. Como cualquiera, creo yo. O sea, tampoco te voy a decir que era... Uf, al mango, ¿no? Tampoco era así. No, está súper bien. Pero había temporadas en las que yo sí decía como que ya... Sí. Pero... Claro. Sí, como tú dices. Yo creo que todos, todos pasamos por esa etapa. Pero bueno, o sea... No sé. ¿Quién sabe? Pero el punto es que me acuerdo que yo no la escribí. Pero veía todos tan... Era una muestra de amor tan grande que lo hicieras. Y sobre todo estaba en la de... No, lo tienes que hacer. Porque es una muestra de amor. Y yo... Y es que a ver... O sea, yo no pensaba. A ver, yo estoy en México. ¿Por qué a mí no me pasa eso? No, pues las leyes. Ok. O sea, ¿me quieren decir que... En algún momento alguien va a tener que mandar cartas por mí? No sé. Como que empezaba a decir... Algo está raro, ¿sabes? O sea, no sé qué. Pero algo está muy raro. O sea, ¿por qué está tan intenso esto? ¿Por qué... ¿Por qué siguen una religión tanto? ¿Por qué están tan enfocados en que los defendamos en vez de escuchar? O sea, que digo, no estuvo bien lo que hicieron ni nada. O sea, tampoco lo defiendo. Pero... No sé. O sea... Empecé a darme cuenta que era como muchas cortinas. Porque de pronto, en ese entonces, me acuerdo que... Le daban tanto enfoque a eso. Digo, actualmente, no sé. Ya tengo... Casi cinco años fuera. Pero... Sí está muy denso. O sea, lo analizas ya actualmente con otra perspectiva. Siendo, como te dirías en ese entonces, ¿no? Un mundano más. Y dices... No, pues... Creo que el que estaba muy alterado era yo. O sea, mi realidad estaba bien alterada. Bueno, en mi caso sí me dio miedo. Como te digo, en mi familia siempre se recalcó ese tema de Gog de Magog y todas esas cosas de la tribulación. Que cuando pasó esto, dijeron, ya está atacando ella. Y de frente dijeron que el presidente de Rusia era Vladimir Putin, creo. Ya dijeron que era el rey del norte y no sé qué más. Que ya viene, ya viene. Uy, chacanos, asustamos, horrible. Al día siguiente de ese anuncio, todo el que menos se juntó, hizo cartas. Y los que no sabían qué escribir, mandaron así como un bosquejo. Solo para que lo firmen y pongan su DNI. Nada más. Eso era mi miedo antes. Ahora... Ahora yo te hago una pregunta. Ahora que ustedes lo ven de afuera. ¿Se dan cuenta de los cínicos y de los reverentes? ¿Qué es lo hijo de su mala madre que hay que ser para generarle tanto miedo a la gente, jugar con sus emociones, jugar con sus sentimientos, por el simplemente hecho de adoctrinarlos y obligarlos mediante el temor a que sean parte o ponen parte de esta manera de pensar para que no puedan ver otra cosa que no sea eso? A mí sí me dio cuenta. Son perversas. Eso no es solamente el simple hecho de ser un trabajador gratuito de esta corporación. Lo escuchaba recién en un video de un tiktoker también muy reconocido, donde explicaba cómo era el tema de los salones del reino. Alguien ofrecía un terreno, entonces pide a la sucursal de Nueva York cierta cantidad de dólares, se lo mandan y se lo dan en calidad de préstamo, donde todos los hermanos tienen que poner para construir ese salón. Van a tener trabajadores gratuitos, sin seguro y una vez que ese salón se construye, después pasa a estar a nombre de ellos. O sea, el propietario ya pierde su terreno y después ellos lo venden y vuelven a... O sea, esa plata que invirtieron tiene otro valor, es una cosa tan perversa y de hecho es una multinacional que está apostando a poner capital en armamento de guerra. Lo que me molestó es que todo el tiempo nos dijeran que por nuestra fe nos iban a buscar, que por eso nos encarcelaban, que por eso venían los apóstotas, que venía nuestra familia entregando unos videos de YouTube para sacarnos, porque el diablo está ahí. Yo jamás inicié a pensar que todos estos asuntos que estaban pasando eran más por razones de dinero, que ellos no querían soltar a que el amor a la gente. Eso es lo que a mí me... Pero no solamente por razones de dinero, Valé, tiene que ver acá con que ellos están instando a sus privilegios a violar leyes y a violar la misma Carta de Derechos Humanos, y eso es el delito. Claro, por eso, Nico, o sea, más cólera es eso porque todo el tiempo, como te digo, acá era muy arraigado el tema de donaciones. Yo jamás en mi vida iba a pensar que iba a llegar un día en que iban a decir, hermanitos, tienes que apuntar cuánto tienes que dar, y si puedes, aumenta. Yo jamás iba a pensar eso, y es lo que a mí más me dio cólera en estos últimos tiempos. No es solamente eso, o sea, nosotros hemos arriesgado nuestra vida por años, porque no íbamos a decidir ponernos sangre. Claro, no, sí comprendo esas cosas. ¿Cuántas personas han muerto? ¿No hay un estudio real estadístico de la cantidad de testigos de Jehová muertos, ya sea por no recibir tratamiento de sangre o por suicidio? No, y no son los testigos. ¿Una cifra abrumadora? O sea, como te digo, son varias cosas, Nico, pero lo que más me molestó a mí fue que eran, yo veía, veo que tienen más intereses de dinero y se aprovechan de la gente. Todo el tiempo nos dijeron, hermanitos, lo hacemos por amor, por amor. ¿Amor es eso? O sea, a mí me dio cólera, ¿verdad? Yo riego más, o sea, sé que hay muchas cosas peores, horribles, hasta que a mí misma me la han hecho, pero me da cólera que se aprovechen de la gente. O sea, todo el tiempo decían, no cobramos diezmos, no hacemos esto, no sé. Y el otro, es diferente. O sea, no es así. Eso es lo que a mí no me gusta, que se aprovechen, incluida está mi familia ahí. Es que en eso, eso es así, ¿vale? A ver, es entendible que no es el mismo entendimiento que ellos nos llevan a nosotros al poder despertar y ver las cosas claramente. Y de hecho, vuelvo a repetir, a muchos se les dificulta ver la realidad de las cosas. Porque chocarse con una realidad, después de haber sido adoctrinado durante toda tu vida, de que las cosas eran de una forma y te enterás que fueran de otra, es una desilusión terrible que hasta muchas veces la llegás a negar porque no la querés ver y la tenés acá delante tuyo, porque es difícil aceptar eso. Pero es más doloroso ver todas las casas que hay de ti y todo lo que vos terminaste, para ver, es una desilusión terrible. Toda la culpa de estas cosas, que es todo el punto general de miedo, pesadillas, control, acabó hasta prácticamente con tu dignidad. Más con nuestra forma de pensar, creo yo, porque la mínima error, error, por decirles entre comillas, que hacías era, ¡Ay, Jehová ya me está viendo! ¡Ay, soy hijo de Satanás! Uy, a cada rato si decíamos una mentira no decían, ¡Eres hijo del diablo! ¡Estás mintiendo! ¡Jehová no te quiere! Siempre lo decían. O sea, a mí me costó mucho eso, Nico, como tío, antes tenía una vocecita que por más cosa nueva que hiciera, yo decía, ¡Ay, estará bien! ¡A Jehová le gustará! No me dejaba avanzar. Hasta ahorita me acuerdo de esa sensación, Nico, que llegó a un punto que de verdad sobrepensaba mucho las cosas, que me quedaba estancada. Hoy me cagaba de risa con una de las ilustraciones que mostraba Jopito en el live y idealizaba la idea de Jehová me está mirando o Dios me está mirando. Entonces, me acuerdo de esa imagen, me da gracia. Era como, estás en el baño, Dios te está mirando. Estás con tu pareja, Dios te está mirando. Te estás bañando, Dios está así al lado tuyo mirándote. Es triste, pero esa es la idea que nos metieron a nosotros toda la vida. Sí, eso te enseña, o sea, todo el tiempo estás... Es una sensación horrible. Toda la vida, no quiero eso. Vives con síndrome de persecución, o sea, todo el tiempo hay alguien. No sabes dónde, pero hay alguien. Y lo que tienes que hacer es ser íntegro y tú dices, ok, ¿qué es integridad? O sea, integridad no significa que, no sé, ve una película... Digo, no soy partidaria porque no me gustan, justo porque me dan pánico, pero no sé, una película de terror. Te decían, ¿ves una película de terror? Tal vez no te vemos nosotros, pero sí te están viendo allá arriba y tú de... Y yo me acuerdo que chica me decían eso yo así como todo el tiempo de... ¿Sabes? O sea, te sientes incómoda contigo mismo. O sea, contigo mismo, es como, pues, o sea... No tienes derecho sobre tu propia vida. Porque estás con esa sensación de... Todo el tiempo me están juzgando. Y puede que yo no diga nada, pero yo decía, no, se van a enterar. Porque como me están viendo, les van a decir... Y no sé, pues, siempre. Pero es que, ¿cómo vamos a tener derechos sobre nuestra propia vida si de por sí, de hecho, se está violando ya el derecho a la libertad del ser humano en su totalidad, desde el derecho a vivir hasta el derecho a cambiar de opinión? Por eso hablamos de que es un grupo sectario de alto control. Me está pensando acá en un tema, ¿no? Porque vos mirá cómo eran las cosas, que, en mi caso, muchas veces, para ver si estaba pescándolo, hasta me seguían, se me aparecían a escondidas, y te metían en la cabeza a vos de que Jehová era el que movía los asuntos porque te estaban mirando para que ellos justo estén en ese momento y que, de alguna manera, todos salgan a luz o, de alguna manera, uno lo tropieze. Yo conté varias veces, por ejemplo, la experiencia de que volvía del colegio, pasaba por lo de una chica del colegio y tenía la desgracia que se aparecía. Acá él quería pasar por la casa de esa piba que ya estaba en la puerta hablando con la piba. Se aparecía mi vieja, mi hermana, y, bueno, ahí. ¿Y qué haces acá, Nico? Así anda, re quemándote, ¿no? Porque Jehová te está viendo y Jehová te está moviendo las cosas justamente para que... Y siempre ese mismo, siempre eso de generarte el miedo de que, guarda que no vas a hacer nada porque Jehová te está mirando. Y es... una miedo o sea que te estén machacando con eso, con eso, con eso. Entonces, sí. También es lo que nos enseñan a nosotros porque yo me acuerdo de mi tiempo cuando tenía 14, hay una chica de 12 y otra de 18 que recién se había casado. Ni bien se enteró que se casó, la de 12 dijo, ¿no? Ay, yo pensé que ella era un gran ejemplo. Yo le digo, ¿por qué? Es que era precursor y todo eso. Ya, pero se ha casado. Sí, pero ella tiene que dedicar su juventud a Jehová. No es un buen ejemplo para mí. O sea, ¿ves qué es lo que nos enseñaron? Hasta ahorita me acuerdo lo que dijo esa chica, ¿no? Tan chiquita y que hable así, o sea, es como que ya le enseñan a qué reglas seguir. O sea, tampoco es que ella pueda explorar un poco más. Es que, o sea, cuando tú estás con los testigos, cuando tú te crían ahí, tú ya tienes tu vida, tienes tu futuro prediseñado. Tienes opciones, pero ya está diseñado. Como mujer, sabes perfectamente que puedes ser precursora, puedes casar por un anciano, puedes ser publicadora, puedes ser un pedo. Hoy, ya sabes cuál es tu futuro. Tu futuro ya la escogieron como parte de. O sea, tú no tienes decisiones. Y siento que eso está bien chistoso porque a ti que decían miedos, de hecho, yo hice un video hablando de eso de a mí me dio mucho miedo por primera vez ya cuando salí y cuando realmente fui consciente de que estaba afuera, que eso tardó como dos años y medio, tres, fue como, ok, me da miedo que ahora ya puedo medio decidir por mí. O sea, ya sé qué puedo hacer. O sea, ¿puedo decidir no ser precursora? O sea, obviamente, no puedo ser precursora, ¿no? Pero en mi mente funcionaba así como de, órale. Y me dio pánico. O sea, a mí me dio mucho miedo como decir, ya resulta que pueda que no sea esposa de un anciano. O sea, porque eso es lo que, no sé, yo aspiraba en mi vida. Entre otras cosas, pero era como de, te da mucho miedo saber que ya tu futuro está en tus manos. Ya no está en esa línea perfecta que, perfecta, como ya, ya está trazada para ti. En mi caso, cuando salí, era chocarme con ese temor porque todo el tiempo me dijeron que la gente del mundo era mala. Todos, absolutamente todos. Y, o sea, yo decía, no, pucha, quizás con mi pareja no pasó eso, pero, quizás mi jefe o alguien así me trate mal después. Al final nunca pasó. No voy a negar, no hay todo tipo de... Chicas, una pregunta, porque me da la impresión de que no hace mucho que tanto Alesa como Vale han salido hace poquito de la organización. ¿Alguna de las dos ha podido probar hacer terapia? Yo estoy llevando terapia. En mi caso, estoy ahorita con una psicóloga que me creo que comanda el señor Daniel y de verdad me ha ayudado bastante porque he zanjado temas que tenía con mis papás respecto al ostracismo y todas esas cosas. Muy aparte de... Yo era bien cohibida, literalmente, no me comunicaba mucho hasta Nico. La primera vez que conversamos le decía oye ya, hasta ahí nomás. Y en este proceso ella me ha ayudado bastante a que pueda de alguna manera desarrollarme a mí misma. ¿Qué es lo que quiero para mí y para mi futuro? ¿Qué es lo que yo espero de mí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer por mí? No sé si me estoy expresando bien o no, pero siento que me ha ayudado bastante porque literal he tenido un cambio genuino hasta mi pareja me dice ¿Quién eres? ¿Tú no eras así? Y me he vuelto un poco más conversadora, Ahora sí expreso lo que siento, ¿no? Antes sí me callaba, te miraba nomás cuando algo no me parecía. Igual, sigo en el proceso, no es que estoy uff, estoy sana, ni soy madura, ni nada, ¿no? Pero ahora lo que he aprendido es expresarme. Estoy en ese proceso. ¡Jeje! No sé que puedan comentar. Perdónenme, a veces me desplayó mucho. No, qué bueno. La verdad que la terapia es un recurso fundamental porque es como sigo insistiendo, no es cualquier trauma el que tenemos, es un estrés postraumático en base a toda una singotomatología de haber sido parte de una secta. Hemos nacido con miedo, pasamos, hay gente que bueno, yo perdí toda mi infancia y toda mi adolescencia y lamentablemente me tuve que casar para salir de este grupo sectario. No he encontrado otra manera y muchas personas les ha pasado lo mismo, no pudieron terminar de estudiar, algunos o incluso hay una de las cosas de las que se queja mi padre que muchos de los aportes jubilatorios también no los pudo hacer porque en su momento había una restricción con respecto de la organización con respecto a esto entonces la verdad que la manera en como incapacitan a las personas es dramático. Es muy fuerte siento yo bueno ahora que lo veo afuera veo a mi hermana veo a mi mamá y yo no quiero eso de verdad para mí en mi caso yo me salí ni bien cumplí los 18 años no aguanté más porque de frente me dijeron no que no que tú a lo mucho puedes ser precursora tienes que dedicarte más a lo que es la labor de Jehová a lo mucho puedes tener un esposo ejemplar puede ser la esposa capaz el típico vaso frágil que tiene que cuidarte que eres la compañera el complemento y es algo que a mí no me gustaba en el transcurso de mi adolescencia conocí a mi pareja él es católico no tanto no es mucho pero me ayudaba en este proceso porque él fue el que me decía oye date cuenta de esto y yo no cómo hacer eso es mentira eso no es la organización esos son los el diablo que nos busca y él decía no busca y yo no le hacía caso llegó un día que justo me estaba saliendo para predicar ya estaba medio fría así pero dije voy a salir pues porque iba a vender la superintenta algo así y alguien me envía por anónimo el libro del hermano Raymond Franz y como decía que o sea la portada cuando yo la vi del pdf dije ah será como un libro de la j librer y dije no voy a leer cierta partecita y ahí es donde me di al choque y no les voy a negar ese día que estaba predicando o sea simplemente era un parafraseo y ya o sea no es que ya lo sentía como otras veces no porque ya me había entrado la espinita ahí y seguía leyendo el libro y de ahí tuve unos problemas con mi familia no aceptaban que yo estuviera enamorado me iban a mandar de viaje para seguir predicando para reforzar mi fe por decirlo así y yo no aguanté más y me fui de casa eh tuve problemas y ya los pude afrontar ya los conversé con mi papá de ese asunto los zanjamos y todo y ahora estoy sola con mi pareja ambos nos estamos ayudando para que uno pueda por decir lograr sus metas que no pudimos hacer antes y en eso nos estamos enfocando ahora ambos bueno y en mi parte mía seguir avanzando me molesta así que esta organización secta literalmente se esté aprovechando de mi familia porque siguen allí está toda mi familia no quiero mi mamá mi papá mi hermana mi hermano mi sobrina mi cuñado que los quiero demasiado pero no puedo hacer mucho más porque por más que las muestras están tan cegados que me dicen no es mentira pero las pocas veces que hay que les encuentro un rato de raciocinio me escuchan y trato de aprovechar esos momentos pero no los he dejado de lado pero quiero enfocarme ahorita en lo que es mi desarrollo y si puedo de alguna manera ayudar a ellos también a que un poquito se den cuenta de lo que está pasando porque en sí el año pasado y a inicios de este ha habido muchos cambios que hasta a mí me ha sorprendido bastante no he estado muy enterada de todo esto que está pasando ahora quizás ustedes ya lo saben o no no sé si estarán al tanto esto es todo un proceso vale a ver todos los días aprendemos algo todos los días nos enteramos de algo eso mismo te va a estar y te está pasando a vos y es entendible hay algo que mencionaba Pacorú que cuando salimos de la huasta bueno necesitamos arrollar esos tipos de valentía y me pasó un cuadro donde hay seis tipos de valentía que está bueno dice valentía física significa seguir adelante con resistencia equilibrio y conciencia valentía social ser uno mismo sin complejos valentía moral hacer lo correcto aunque resulte incómodo o impopular valentía emocional seguir todas las emociones positivas y negativas sin culpa ni apego valentía intelectual aprender desaprender y volver a aprender con una mente abierta y flexible y sexto valentía espiritual vivir con propósito y significado a través de un enfoque centrado en el corazón hacia toda la vida y hacia uno mismo y está bárbaro lo que decía acá lo que nos pasó Paco así que Paquito excelente porque estas seis valentías fueron las que nos esperaron a nosotros estando en la secta y estas son las seis valentías que debemos recuperar y y y a mi parte ha sido un proceso y bueno parte de ese proceso han estado ustedes que me han ayudado bastante porque en sí estar cuatro años fuera bueno ya van a ser cinco los tres primeros sí estaba con ya quiero regresar ya quiero regresar pero ya para el último se destapó todo por decirlo así se abrió la caja de Pandora y me enteré de muchas cosas que yo digo no no vale la pena no para mí no esto es lo que yo no quiero para mi vida bueno un gusto escucharte vale te felicito por todos tus progresos Nico gracias por invitarme al live me despido un gusto conocerte gracias igualmente ay Nico me has olvidado de terapia hoy día otra vez no no pasa nada está muy bien la idea es esta vale pero la verdad hay un tema que no que no dialogamos que no hablamos y está muy bueno dialogar y hablar sobre ciertas cosas tanto sean emociones ya sea que nos afecten o no pero es necesario hablarlas es necesario desahogarse es necesario de alguna manera porque siempre a ver hay un texto que decía en la multitud de consejeros hay logro y yo soy partidario en eso en donde hay muchas personas que por ahí vemos diferentes cosas todas las vemos diferentes y todas las superamos diferentes pero a veces el común nos puede servir a una persona a que tenga un abanico de opciones de cómo poder superar diferentes temas sí eso creo también bueno en mi caso lo que me ha quedado de todo esto de este control ha sido que tengo la tendencia a sobrepensar mucho las cosas o sea ya dejé de lado claro que mi familia ya quedamos en algo y todo eso pero llega a ciertos momentos que en caso de la psicóloga la ha notado que sobrepienso demasiado o sea busco la sin razón de todo y ella me dice que es algo que me ha dejado como secuela por decirlo esta secta y me estoy tratando de eso por esa parte y vivir un día a la vez como dice todo tranquilo y bueno en este caso a mí sí me ayudó bastante porque ha habido cositas de mí que yo ni siquiera pensaba que hacía y estaban bien porque todo el tiempo eran no está mal que no has visto a los ojos de Dios que eres mujer que no puedes hacer eso y estas cosas a mí bueno y con eso también me ayudó bastante porque también lo siento como una terapia y pues te digo ¿no? una sesión más no no mira es a mí me encanta a mí me encanta que la gente pueda venir charlar desahogarse contar de hecho me encantó o sea yo no tenía entendido que era tan extremismo el tema de generar tanto miedo con los simulacros para mí es horrible si cuando eran los simulacros de terremoto nos juntaban en un sitio y nos decían ya cuando van a regresar a sus casas imagínense que hay cuerpos en los tirados caminen despacio y como acá hay hasta lomitas así como cerros decían tal hermano vaya a buscar al otro y hacían simulacro que estaban trayéndole arrastrados del suelo y la gente nos miraba como diciéndonos y estos o sea dime qué te puedo más decir no es algo que yo viví quizás en otros sitios haya sido peor no lo sé pero en mi caso a mí me quedó marcado eso porque aprovechaban los simulacros de sismos de temblores de terremotos para hacer esas recreaciones de que ya viene al fin es que la verdad a mí eso es algo que me dejaste muy impactado con eso la verdad que no no tenía entendido que era algo tan fuerte y le generaba tantas psicosis a la gente y me cierra más todavía lo que es esta corporación o sea hasta ese grado de llegar hay cositas como te digo hasta yo también me sorprenden algunas cosas que comentan por ejemplo algo dijo que también me sorprendió que hicieran acá no pasaba eso pero a ver no me acuerdo de que habían hablado ay Dios se me fue o sea ahí también hay cosas que he escuchado que acá en las entrevistas que no pasaban en mi salón por decirlo así y yo también me quedo así no así como tú que jamás pensé que iba a pasar y yo también yo pensé que esto de los simulacros que te estoy comentando pensé que era algo llevadero y ya pero ahora que tú me dices que te has sorprendido ya como que dije ¿no? ¿dónde he estado? pero bueno bueno ahora lo tenemos a Jopito podemos preguntarnos sin miedo vale que se nos escapó recién hace un rato pero Jopito no respondió a la pregunta ¿qué tendrá para decir Jopito? miedo temores ahora me dice le tenía miedo al coco y ya está pero bueno mi único temor nomás ahorita es de cómo está mi vecindad nada más porque acá sí a cada rato están matando a alguien eso nomás me da miedito pero no es algo de la biblia y eso puedes hacer acá de las personas que es la inseguridad nada más de esto tranqui bueno Jopito estás por ahí Jopito Jopito no está hablando nada Jopito 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 levántate y andas Jopito menos mal no pasó nada grave miedos fuera del coco vamos vamos vale mira yo lo que creo es algo que les ha pasado a muchos y que hablando en serio por no decir a todos se los testigos de Jehová tienen algo en común y es generar miedo a la muerte que puso azotado ah bueno si esa era la otra no no el tema era cuando salías no cuando estabas adentro no pucha la armagedona que era recurrente bueno en mi caso más del rey de gogo y mago de sacochina si quiere el miedo a la muerte se infunde miedo tenerle miedo a la muerte pero a una muerte no a la muerte cualquiera a una muerte ejemplo el caso de supuestamente de Sodoma y Gomorra una lluvia de fuego y azufre el caso de de noé una muerte por ahogamiento ahora con la tecnología la muerte de una guerra termonuclear vivimos en un siglo venimos muchos venimos de un siglo de muchas guerras el siglo 20 fue un siglo de muchísimas guerras una tras otra y en todos los países y por un motivo o por otro ya desde 1900 hasta 1999 fueron guerras en todos muchísimos países una tras otra la guerra fue evolucionando fomentando la tecnología también y por eso se ayudó a fomentar más el miedo entonces salir de ahí con mucho miedo al gog de magog al rey del norte a miedo miedo pero miedo a morir en un en que se te caiga un edificio encima por ejemplo mi caso mi caso miedo a perder lo poco que tenía mi caso miedo a perder la familia los amigos ese fue mi caso ¿cómo lo superaste y cómo lo enfrentaste? a la muerte no le tuve miedo porque me tuve que enfrentar a ella varias veces en más de una ocasión entonces aprendí a tener curiosidad a la muerte curiosidad y pasó el tiempo dejar que el tiempo sane las heridas aprender a ver que no estaba perdiendo la familia que no estaba perdiendo los amigos que no estaba perdiendo nada que solo perdía hipócritas porque en aquellos momentos los consideraba amigos con el pasar del tiempo los entendí que eran simplemente meros conocidos con un fin en común con el mismo miedo en común y decir son hipócritas ayer me saludaban y me hablaban como ay hermanito como es bueno con sus oraciones con su ánimo con su ímpetu y demás y al otro día eras el hijo de satanás o el hermano menor obvio todo lleva un proceso en mi caso me pasó por varios procesos de psicología de psicoanálisis pero fuera de eso lleva 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 un tiempo asumir la realidad pero el tema está ahí en que vos asumas la realidad de los hechos que vos asumas que lo que tenías a un costado eran 120 o 50 mil hipócritas a un costado porque no son otra cosa son hipócritas y que y que a su vez te amenazan o te chantajean entonces yo después de haberme enfrentado a la muerte en más de una ocasión y ya no le tengo miedo siento curiosidad eso sí muchísima curiosidad ¿cómo será dormir permanentemente? y ya me lo imagino me acuesto a dormir y listo es lo mismo el tema a veces no es el temor a la muerte sino el temor a sufrir a sufrir ahí va porque o sea yo bueno vos lo sabés yo también pasé lamentablemente por por ese proceso más de una vez y o sea a mí en mi caso fue horrible porque era desesperante porque yo decía bueno ya está y y era desesperante porque es hacer los intentos tratar de respirar y no poder y y sentir que que por momentos te desesperás porque o sea es como que te caes a una piscina con agua y vos sabés que no podés respirar y te desespera te desespera hasta que bueno ya de última entonces a veces pasa por por ese lado cuál es el proceso no en sí el miedo a la muerte o sea es el proceso que te lleva a ese punto sí ahí va tal cual cuál es el proceso que tenga que pasar el 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 medio lo circunstancial digámosle entonces seguro pero cuando venís de una secta tan dañina como esta donde bien relataba este vale creo que era que relataba lo que pasó en Perú lo que vivió en Perú las experiencias la 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 de las pruebas de los experimentos sociales que hacían contigo de decir a ver así será Armagedón si realmente existiese el Armagedón vamos a ser honestos si realmente existiese el Armagedón que hagan la prueba bien que les tiren con sillas que les tiren con algo para que lo sientan a mí me llama la atención o sea es que lo que yo te iba a preguntar justo cuando te fuiste escuchaste hablar vos Jopito de estos simulacros en el cual le infundían tanto miedo a a los de la congresión si pero es un extremismo y algo cínico y macabro si yo quedé a ver como dicen los gallegos yo flipé con eso si si y en algunos lugares estaban hoy por hoy existe la tecnología y hay edificios antisísmicos pero hay países como Perú Chile Ecuador que están dentro de la línea de los de los terremotos Japón inclusive Estados Unidos tiene lo suyo la línea que está que tiene que ver con el con la cordillera los países las zonas más cercanas a la cordillera donde hay puntos estratégicos claves que hay muchos temblores de tierra y hay muchos lugares que sí que se han hecho esos yo lo interpreto o lo tomo como un experimento social pero decirle que así va a ser eso yo lo tomo como un morbo en Italia ahí va entonces yo lo tomo como morbo llegar a decir bueno sintamos este temblor que se nos va a caer todo y ponerte música de fondo que se te está cayendo en los edificios que te está rompiendo las cosas y demás eso sí yo no llegué a vivirlo pero sí saberlo escuchen que estoy de salida quería mostrarles el parque donde hacíamos esos simulacros pero no me deja grabar video no me deja abrir cámara ¿no? es adismo dice ahí va exacto Paco si me parca como que no no puedo emitir cámara dice si bueno justo estoy pasando por esa parte y bueno después sacamos una foto vale pero ¿por qué no te ya regresando les mando una foto no sé no lo una disculpa por haberme ido ya volví es que me llegó un paquete y tenía que salir este no sé este está muy loco todo lo del parque ahorita que escuché yo me quedé asombrado porque escuché los casos de los simulacros pero nunca creí que eran tan cínicos tan macabros la verdad que lindo tema para hablar en un live no copito bueno ya estamos en uno y hablándolo sí pero bueno en el canal de youtube ah bueno eso es otro tema ahí puede ser es un a ver es sádico por parte de los testigos es algo muy sádico alguno llegó a grabar alguna vez alguno de estos simulacros que yo sé ay me equivoqué me distraje me equivoqué casi me mando una una embarrada que yo sepa no sé pues estaría bueno la grabación de de alguno de estos simulacros y de último o sea poder ponerlo porque imagínate esto si a ver vos viste ese caso de lo que yo le contaba hoy a la semana de 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 que yo te he contado eso no es el termo no está meando perdón me olvidé pagar el micrófono pero vos sabés que una una de las cosas que hablábamos con Alexia hoy era el hermoso discurso de odio de mod que le deseaba la muerte a los tapos sí o sea ese discurso un discurso épico de hecho épica era la palabra ahora infunden temor con eso infunden temor con los simulacros bueno es terrible este paquito yo lo quiero tener acá arriba paquito este año poquito tenemos que llegar a los 300 así podés subir los likes así que a vos te gusta que Paco esté arriba ¿verdad? que esté acá en el like me gustaría ¿por qué no? no, pero más vale que tiene que estar pero ese sí perdón o sea es que el temor siempre va a ser infundido es la única forma en la que te retienen justamente porque te da miedo lo desconocido a lo que ahí te enseñan porque es una realidad total entonces necesito un favor ya sea Copito ya sea Valen porque yo tenía todos los archivos guardados en un disco externo el tema es que se me rompió el adaptador y necesito mandarle a una persona que me mandó un correo el libro de Raymond Franz si voy a intentar que me lo estén pasando después porque cuando bueno calculo que la semana que viene o la otra cuando vaya al centro compraré el adaptador de vuelta ¿y qué están necesitando? el libro de Raymond Franz ¿cuál de todos los libros? porque tiene tres el libro de Conciencia en el disco tengo los dos libros de Raymond de hecho te digo recomiendo también leer el libro Finalmente Libres de Néstor Willard pero bueno que si después pueden darme una mano con eso se lo voy a agradecer porque no voy a hacer esperar demasiado a esta persona y no quiero pues no tengo unidad de Yoko pero ojalá lo puedan conseguir ah ya sé pero ah otra cosa más Jopito te hago una pregunta se desconectó ¿no? su línea su señal bajó sí bajó pero seguramente me está por mandar el costo por eso le aparece pero bueno lo que la ventaja que tiene Jopito es que Jopito es de guardar mucha información gaje del oficio y siempre te termina salvando porque no tiene ¿qué cosa? otra cosa más necesito yo sé que por ahí esto lo tenés o me lo conseguí con los ojos cerrados depende el video de morris el curso de morris del cerillo y está complicado para conseguir pero se busca lo querés completo o querés la parte del cerillo completo está complicado pero déjame ver cómo te lo consigo porque yo porque yo también tuve que hacer una limpieza en el móvil y no me preguntes dónde pasé muchísimos archivos porque ya no quería que al punto tal de hoy me ardía hoy me ardía bueno yo no sabía que en telegram podía guardar archivos el otro día me lo explicó Paquito eso si ah hablando de eso de todo un poco ya lo tenés el libro crisis de conciencia vos lo mandaste por TV o por 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 whatsapp era ahí lo descargo bueno son 596 páginas nada más puse el audiolibro de de Michael Tower no seas vago nada más fácil te pones a hacer cosas lo dejas ahí y déjame que déjame que lo busco porque creo que lo tengo el audiolibro creo que lo tengo es un gaño es un gaño miedo a la sangre por eso dice Ale yo tengo miedo a la sangre en qué sentido si me lo puede explicar no 500 euros no si no me lo manda él a mí yo no no los tengo estamos fritos no dijo euros dijo leuros no o sea yo la tenía miedo así saliera de mi propio cuerpo la tenía miedo ahora ya no mucho pero antes sí horrible cuando me ponían ese suero intravenoso cuando apenas veía que en el conducto salía sangre y otra vez entraba mi cuerpo o sea no sé cómo explicarlo tenía un pánico horrible porque decía ay estoy haciendo transfusión bueno yo no te quiero decir nada pero ahí ya tuviste una transfusión de sangre así que yo ya también tuve transfusiones de ese tipo me acuerdo haber estado internado también que me pinchaban con el suero y de repente hacía un mal movimiento y se iba toda la sangre del suero quedaba todo el suero rojo y después se entraba todo de vuelta me lloran todos mudos que pasa con esta gente yo estoy en la calle comprando mi cena y tú vas a cenar de rico voy a cenar un chaufón un chaufa así no te vas a sacar el mío el mío te lo vas a sacar te vas y decís quiero una morcilla y qué rica que es quiero hígado a ver para 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 ¿qué pasó con el hígado? perdón el hígado siempre fue un poco polémico entre los testigos porque muchos decían no pero si lo lavás bien lo podés comer el hígado está empapado en sangre y se come pues no bueno no sé a mí no me yo solamente era la sangre encima no tenía nada que ver yo te hago una pregunta que decía ¿comiste morcillas alguna vez ya? no, no me ha llamado la atención no sabes lo que te perdés parece paté vale ¿vos comiste morcillas alguna vez? no no me gustó pero entonces la probaste ¿y vos Jopito? ¿yo qué? ¿comiste morcillas en cabeza? sí por supuesto ¿de qué? ¿de qué? ¿cuándo? primero la comí cuando chico primero la había la había comido cuando chico después que salí después que salí de la secta no sé cuánto tiempo pasé sin probarla y un día ya con cuando había pasado el tiempo me invitan a una comida a una cena a un asado con con todo yo voy perfecto había morcilla y la mordí y yo te aseguro que el primer mordisco que di lo di con asco pero después que la saboreé dije ay qué cosa más rica ¿no hay más? fue mi pregunta después ¿no hay más? a ver acá vale nos decía me dijeron que era chorizo especial vale no me puedes decir esto mi pareja sabe que no te le daba algo con sangre y a propósito me invitó con camón frito y no me gustó calculo que camón debe ser morcilla camón de frito no sé yo nunca 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 he probado nada que tenga que ver con sangre bueno o sea maybe tal vez lo que sí me aventuré los cortes de carne ya después o sea ya más no sé tres cuartos este otros términos ya sin tan sin tanto sin tanta cocción porque pues ahí se ve la sangre y ya no me preocupaba pero antes sí no hasta crece actualmente porque pues no me llama la atención o sea me da me da igual hola yo yo pregunto con pan y como te supo este miedo este miedo extremo que sentían ¿no? ¿no lo llegaron a sentir antes de irse de la sexta? ¿qué corta? este temor a ser observado al temor a desagradar a Jehová a que te vieran ah claro a mí cuando me expulsaron justo en esas fechas yo me acuerdo perfecto no tenía estaba a punto de comer 18 ¿no? entonces me acuerdo perfecto de lo que hice fui a hablar con todos los que eran muy cercanos a mí a decirles como de no es lo que parece o sea yo no tenés no es lo que parece o sea yo tenías el micrófono silenciado ¿no? ¿yo tengo el micrófono silenciado? tenías el micrófono silenciado ahora sí ahí vuelve ahí vuelve Alexia lo que tiene es como como un eco ahora sí yo me acuerdo perfecto que cuando yo me estaban expulsando bueno me dijeron ya yo fui a hablar con todos quedan súper cercanos a mí a decirles como de no este eh nada es lo que parece el tema era defenderme como diera lugar o sea a mí me daba pánico que me fueran a ver yo yo me despedí yo tenía un miedo de lo que o sea yo siempre he sido pero antes era mucho de esa niña ¿qué dirán? ¿qué dirán? porque las apariencias me importaban la cantidad entonces claro que tenía miedo de que me iban a ver mal o sea yo sí me sentía mal por la religión por la deidad instituida o sea sí me sentía mal en ese aspecto de decir no pues le fallé no no como persona no valgo en mi mentalidad así funcionaba ¿no? pero conforme fui viendo las cosas resultó que no no era así o sea no era el yo valgo o cosas así pero claro que tenían miedo yo siento que todos cuando te están expulsando tienes pánico o sea neta porque no aparte no sabes cómo va a ser tu vida porque o sea ya aunque hayas siento que son diferentes miedos por ejemplo quien se unió más grande o quien toda su vida estuvo ahí o sea porque si estuviste toda tu vida ahí no conoces otra vida y si te uniste más grande conociste un mundo supongo por lógica te gustó no sé por algo te atrajo y estás ahí y ahora conocer un mundo después de ser testigo te da miedo porque no sabes no sabes cómo va a ser porque ahora lo que ahora lo que te estaba diferenciando de la comunidad te va a señalar de esa comunidad a la que decidiste unirte no sé si me explico a la perfección a ver acá Papu dice que sí que hay que darles morcilla para que prueben y que coman ¿qué estás comiendo? frijoles pues no sé pero igual es que es muy complicado o sea realmente es muy complicado yo bueno lo que hablábamos hace rato ¿no? o sea el miedo es muy fuerte yo por eso me alejé de todo esto y apenas porque estoy volviendo hoy tal cual lo que hablamos en la tarde el miedo sí te puede dominar muy cañón el tema es maligno pero hay otra clase de miedo también tiene su adrenalina su sabor dulce es cuando llega un momento que uno lleva una doble vida y ese temor a que te enganche ese temor a uy me vieron y ahora como zapo no sé si te da adrenalina bueno a mí no me daba adrenalina porque claro que en algún momento llevé una doble vida y no me daba adrenalina no más yo traía pánico o sea yo no era feliz o sea yo todo el tiempo estaba con pánico de no me van a doble vida digo para las personas que maybe no sepan es bueno estás totalmente porque doble vida suena horrible suena como no eres un asesino en la noche no no eres un asesino en la noche eres una persona que igual y celebra cumpleaños o sea estás celebrando un cumpleaños de alguien y y te sientes súper mal lo único hay gente o sea te sientes súper mal o sea te dices no más te van a dar cuenta que estoy celebrando o que vine a cena de navidad o sea al menos alexia yo no me daba no me daba adrenalina me daba mucho miedo o sea todo lo que hacía era como en algún se van a dar cuenta cuando se den cuenta me va a ir muy mal me va a ir muy mal pero aún así lo voy a hacer porque no está mal porque no me causa una sensación mala porque no le hago daño a nadie me preocuparía si le estuviera haciendo daño a alguien ahora te hace una pregunta Alexia ya que estamos hablando de este tema pregunto ¿cuántas veces pecaste? no, 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 no es pequeño y con la duda hay que haber la duda ¿no? no, no, no ni una censura nada más ¿una y una no más? pues yo o sea estaba muy chiquilla o sea me censuraron creo que a los 16 15 15 y expulsión a los 18 o sea tampoco es como que no es como que trajera la mejor trayectoria pero pues en su momento sí fui bastante esto es lo que quiero y pues no o sea ¿y cuáles serán los pecados comunes? o sea que te censuré una vez te expulsen una vez o sea tampoco es tan grave bueno pero sí no es en mi caso bueno cada 15 ya estaban dando temas ¿tú? y en la última parte de mi etapa los testigos sí yo me la llevaba tranquila o sea digo pude volver y yo creo que yo creo que si hubiera regresado hay de dos o me hubiera hecho súper religiosa así neta religiosa religiosa o me hubieran estado en una situación de la de ida y ven ida y ven ida y ven y como no le quise averiguar dije bye bueno bien bien pero vos fijaste que que poco pescaste y se me acoró que poco pescaste bueno o sea razones hubo o sea fueron varias razones que voy a entrar en detalle en eso ahorita no pero sí bueno no tiene por qué entrar en detalles muy bien dicho te felicito excelente porque la voy a hacer yo ahora la pregunta a ver Nico cuál fue tu pecado más común mi pecado más común era ir a los boliches me cantaban siempre los testigos ahí adentro y decían de que ellos me veían de afuera pero en realidad nos encontrábamos adentro eso era lo más común y fueron a los 14 años te creo a los boliches de hecho siendo menor orientada entraba sí porque siempre tuviste pinta de matón es cierto no no era un perfil serio aparentado a más edad y aparte de último o sea siempre había alguien adentro que laburaba en el boliche y te hacía entrar así que es boliche ¿eh? es boliche discoteca discoteca este boliche aquí es donde vas a jugar bolos discoteca antro perdición el antro es otra cosa volvió Valen volvió Valen el antro es otra cosa pregunta regresé llegaste para el momento más picante Valen la estábamos torturando a Alicia ahora porque para los hermanos era la precursora auxiliar indefinida que estaba retomando su vida queda seguir el ejemplo de su hermana de precursora regular nunca se taparon nunca fueron un boliche nunca no sé hicieron no Nico no Nico pero esa parte era bien sana y hablando de preguntas indiscritas nunca te pillaron acogotando el ganso sí sí porque si Nico quiere saber de los demás vamos a preguntarle a Nico a ver me trae la emoción de Nico te controlaban por qué tardaban mucho por qué no por qué esto por el otro de eso se escuchaban un río raro en la pieza venían corriendo y se prendían la luz entonces yo muchas veces bronca nomás rozaba la pared y venían rápido y prendían la luz y yo me quedaba en la risa espero que no se haya salado no termines de la fe la culpa de pero pero lo mío era mirá era tan extremista mi familia que por cualquier cosa ya era es a los ancianos a los ancianos a los ancianos o sea ni siquiera podías decir me está pasando esto porque sabías que era a los ancianos gracias paquito te cuento te cuento otra a mí me habían prohibido hacer la secundaria y de hecho yo fui hice todos los papeles todo el ingreso cuando llego me dicen justamente los planes de ellos de que yo tenía que decidir entre trabajar y y hacerme precursor o hacerme veterita y que tenía que hacer esto lo otro y yo le dije yo voy a seguir estudiando no que te va a echar a perder acá me anoté ya tengo que empezar tal día y la reacción fue nosotros no te vamos a pagar el colegio bueno listo de hecho arreglé con el colegio vos mirá como es la cosa que el primer año ya las buenas compañías me echaron a perder justo me tocó un grupo de gente muy muy amigable que nos poníamos a competir quien quien aguantaba más sin quebrar entonces llegaban los recreos y juntamos plata entre todos comprábamos botellitas de petaca ya sea licor whisky lo que te puedas imaginar algunos inclusive traían de la casa y hacíamos fondo blanco a ver hasta quien aguantaba más ¿eh? ¿qué edad tenías? y la secundaria 15 años tendría 14 15 años no tú llevas un estilo de vida muy estrepitosa a la secundaria ¿quién toma en la secundaria eso ya ni siquiera no 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 pero agarramos la botella y la tiramos por la cañería de de los excusados del del colegio y no va que una vuelta nos enganche una preceptora e imaginate la vergüenza que sentían ellos de que el colegio llamara a la casa y le dijera que me habían enganchado con otro compañero y que nos ponían un par de 15 amonestaciones y que estaban todavía pensando en mandarnos alcohólicos anónimos yo ya en esa edad estaba empezando a ser medio desafiante ya con me queda claro 15 años o sea es que ese edad quien está ya tomando en la secundaria bueno si hay gente ¿no? pero no sé bueno pero era una competencia y para el colegio yo lo que hacía era como yo tuve un problema de chico para de chico no más o menos sí a los 12 13 años que a mí se me habían reventado las amígdalas porque me diagnosticaron mal y justo en el salón me entró a salir un borbotón de sangre en la garganta tenía la facilidad de que yo me quedó como que puedo hacer un fondo blanco de una bien orgulloso Nico entonces yo ¿qué hacía? ponía la botella así y decía las mataba al toque y bueno nos engancharon después bueno peor todavía porque saltó que se habían tapado las cañerías del colegio por la cantidad de botellas que había y imagínate ellos al otro día tenía que ir a dar la cara supuestamente por mí y ahí nomás me mandaron a los ancianos me leyeron la biblia bueno después de una buena quedada a palo también pero eso va aparte y recuerdo que los ancianos te leían del tema de de esto del exceso de las malas compañías ¿a qué clase de Dios querés servir? ay bueno si cuando haces algo eso es lo que te avientan la primera carta es las malas compañías y tú bueno o sea si es una realidad que con quien esté juntas ¿no? pero o sea no porque no sean testigos significa que son malas compañías hasta dentro de los testigos hay malas compañías y se sabe es que el derecho de las malas compañías está más en los testigos que afuera pero eso ya es independiente o sea las malas compañías no importa tu ideología o sea si tú invitas a alguien algo que no es bueno que no es favorable para su salud mental tanto como testigo o no testigo te puede puede hacer puede hacer efecto lo más bueno no dejar el colegio y yo para no dejar el colegio me terminé pasando a la mañana pero bueno fue el primer año fue fue porque todos los que estábamos en el colegio ya habíamos empezado a llevar doble vida y un día nos encontramos justo en la asamblea de Cañuel y cuando nos cruzamos ahí siento y vos estás de acomodador me decía si pasa que te encuentras a personas adentro y dices órale llevan una doble vida bien marcada no sé o sea lo loco que yo en la tributaria jamás me quise como testigo la pasé tan mal la primaria como testigo de Jehová gracias gracias Paquito gracias por haber aguantado gracias Pa la pasé tan mal en la primaria con el tema de que me obligaban a identificarme como testigo de Jehová que no querías no me quería identificar me daba mucha en eso comparto lo mismo yo en la primaria la pasé súper mal la pasé muy mal o sea llegó un punto en el que yo dije no de tonta digo en la secundaria que soy testigo pero igual a la hora de los honores pues yo trataba de no verme tan obvia o sea esta onda de decir yo no lo voy no van a pensar que soy testigo pero como que traes la manita así y como que la subes la bajas la subes la bajas gracias si no o sea yo tampoco en la secundaria me identifiqué como testigo y luego es bien chistoso que cuando subí mis videos a tiktok diciendo como esto todos de no mames que eras testigo o sea porque yo no llevo una vida tan de testigo pero lo loco después es encontrar de los asambleas bueno en mi caso a mí me chocó más lo que es la secundaria porque mi primaria por decirlo así estuve en un colegio por decirlo así de testigos o sea no era nada del otro mundo lo que sí me chocó fue a pasarme un colegio público en secundaria ahí sí vi bastante tipo de personas tipos de amigos y todo eso había así momentos en que tenía mis ratos de espiritualidad que hasta yo me acuerdo que había presentaciones que te decían hoy en tu cuaderno lleva tratados y eso yo no te voy a negar yo sí lo hice pero luego a la mierda quiero disfrutar quiero salir me hiciste acordar en la primaria te digo que lo dié que cada vez que abría mi mochila siempre me encontraba mirá mirá que porro que eran conmigo me ponían literatura revistas tratados todo eso ahí para tener y aparte siempre me ponían no sé si por ejemplo no sé a veces me encontraba con una media a veces me encontraba con cosas y el colegio tenía la costumbre de revisar las mochilas siempre y vos decías uy qué verbo no a mí no me gustaba pero no había momentos en asamblea que te animaban a los que estamos estudiando llevaba revistas en nuestras mochilas y entregaba a nuestros compañeros tres veces lo habré hecho que hasta mis amigas que eran testigos me miraban oyes en serio me decían así yo le dijeron de la asamblea ay por favor me decían ya 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 les decían y de ahí no lo volví a hacer porque me hicieron pasar roche horrible sí me acuerdo que hay videos los que te enseñan no sé estos famosos videos de la evolución de cuando estás ahí frente a clase y el profe habla te dicen te chitan a que tú te pares y y digas no yo pienso esto digo estás chiquillo te ponen en esas situaciones a defender un punto que te enseñaron no es como que tú hayas dicho ah sí yo lo escogí por eso creo en eso y ya dicen que quien se te acerque y te van diciendo como se te van a acercar seguramente no te dicen te van a acercar pero ponen la escena constante de que alguien de ahí le va a dar curiosidad y se va a acercar y tú tienes que estar preparado para eso vas a tener que tener los trataditos se los vas a dar algún día y algún día esa persona va a estudiar y eso va a ser gracias a ti y vas a salvar a alguien ¿no? entonces tú chiquito iluso dices ay sí yo voy a ayudar a alguien porque claramente yo también fui a esa niña que que llevaba tratados y que se los daba a los maestros a veces y que me decían ¿cómo? y yo así en mi estudio ¿no? de así lo vas a entregar y yo de y me daba mucha pena ¿no? pero lo hacía hasta que hubo un momento en el que justo dije ay como que me veían raro algunos y yo así de no no esto es algo que no vuelvo a hacer ¿no les pasaba a ustedes de que les ponían un libro o algo en la mochila y le decían esto le tenés que dar a tu maestro o a tu profesor decirle que es un regalo y vos tenías que ir y el otro delante de todo el mundo decía leía el nombre y no sabía ya qué hacer si mandarte a la concha a tu madre o aceptarte el libro no a mí me pasó eso cuando alguien fallecía había ese tratado de tres cuerpos que decía este donde sale una niña en una tumba no sé si te acuerdas sí, sí, me acuerdo qué esperanza hay para los seres queridos que han muerto ya eso y después cuando salieron los nuevos tratados también uno que era azulito dejaremos algún día de sufrir así se llamaba ese tratado en dos puertos eso sí me lo hacían entregar cuando alguien falleció no odiaban doblar trataditos te juro te juro que como no pasó mucho tiempo con mi papá eso era mi mayor pasatiempo disfrutaba esos momentos porque él estaba conmigo no me aburría eso a mí porque mi papá no era mucho de quedarse en mi casa y el poquito tiempo que estaba era solo para eso para la predicación y yo en mi casa no lo detestaba lo aprovechaba para pasar tiempo con mi papá a mí me gustaba o sea a mí me gustaban todos los tratadillos me gustaba es algo que genuinamente disfrutaba no sé si se acuerdan mucho de este libro de no me acuerdo pero era muy famoso el gran maestro te enseñaron el chiquito el rosa el rosa que descubría la versión con los cassettes no acá era un libro amarillo el gran maestro donde salía Jesús con niños y el otro era un libro historias bíblicas un amarillito que luego ha cambiado por todo ajá primero era historias bíblicas y luego era el de Jesús con niños ya a mí me comenzaron con el gran maestro no con el historias bíblicas el historias bíblicas lo conocí cuando tenía 13 años por ahí a mí me iniciaron pues con sí, con historias bíblicas pero el gran maestro me acuerdo un montón ese yo sí lo llegué a dar más de una vez en la primaria ahora me acuerdo y digo ¡ah! porque se lo di a maestros así me acuerdo que me decían como de dile que le va a ayudar que está como muy bien no, no es ese este es mi libro del teléfono y Lucas el nuevo el nuevo pero no es ese o sea era el gran maestro el gran maestro es otro, Nico donde sale Jesús el gran maestro era la cosa en mi época ah, bueno, no nosotros nos tocó Jesús un amarillito con verde con niños con niños sí, el mismo de la rosa estamos hablando de hace muchos muchos años pero bueno pero bueno fue un pulisano ahora, eh pero sí ese libro lo di a diestra y siniestra o sea lo di un montón de veces a maestros amigos o sea no sé yo le llegaba y me contaba no, no es que creo que le está pasando esto alguien ah, no llévaselo y yo así de híjole para qué dije eso pero o sea al inicio si era como mi corazón de chiquilla era de no, es que voy a hacer un buen acto que va a lo valorar no, no, no qué buena persona me sentía pero cuando veía sus actitudes como de y yo de ay se siente feo no estás preparado para el rechazo vas a reír ¿vos sabés cuál fue el primero de todos con el que a mí me enseñaron ¿cuál? 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 ¿qué? había un librito que se llama Aprenda a leer y a escribir a mí me enseñaron con ese libro hay dibujitos adentro creo uno blanquito si la de Adán la de Eva la de Ina 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 de verdad ese libro que conocí cuando fui a apoyar un tiempo al lenguaje de señas ahí estaba en idioma de señas y en quechua ahí conocí ese librito que tú me mencionas que hay letras dibujitos ahí para aprender las vocales y esas cosas enseñaba todo pero hacia la Biblia hacia la religión de eso claro o sea es que todos los libros o sea yo de pronto ahorita no me acordaba del Gran Maestro hasta ahorita que como que desbloqueamos eso había un libro y creo que ya había hablado esto alguna vez aquí igual en esta onda Apocalipsis que tiene una imagen de dragones de fuego y todo a mí me encantaba el libro o sea yo era fan de ese libro yo lo veía y lo veía y lo veía y me gustaba pero de pronto si actualmente lo veo y digo no sé o sea enseñarle a alguien que hay fuego que hay destrucción híjole no sé si es algo con lo que yo yo me proyecto enseñándole a mis hijos a mí me daban miedo esos dibujitos había unos hombres con cuerpo de león no sé si te acuerdas y la cola con un ganchito escucha a mí me daban miedo esos caballos con cabeza de hombre cuerpo de caballo y ala de mosca sí 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 ay Dios me daban miedo eso este lo hacían acá cuando todavía yo estaba en la época donde habían tres veces reuniones por semana todavía porque todavía tengo recuerdos hasta los siete ocho años por ahí me acuerdo que íbamos a la casa de un anciano a leer ese libro se estudiaba en grupos ese libro de apocalipsis y a mí sí me daban miedo no me acordaba de esa etapa a mí me tocó igual muy poquito igual como siete ocho años pero sí me acuerdo que íbamos a casa de un anciano y leías ese libro y estaba súper chiquita o sea de acuerdo que de pronto me aburría y me dejaban salirme como al patiocito sí pero sí era como de cuando lo veía a mí sí me encantaba ese libro o sea yo sí esas imágenes me encantaban era como de pero cómo o sea me daban curiosidad o sea y era como de y actualmente las veo y digo no sé o sea si están muy sádicas y lo analizas como para enseñarte que esa es la realidad yo le hago una pregunta ¿no hicieron nunca una maldad estando dentro de esta secta? ¿maldad? ¿qué es maldad para ti? ¿de alguien? sí alguna maldad alguna travesura en mi caso había un hermano ahorita ya debe tener 40 se fijaba en las chicas de mi edad hasta incluso toda la osadía literalmente de decirle a mi mamá que estaba esperando que yo fuera grande para que se case conmigo escucha mi viejo cuando se enteró lo cuadró en una y no se apareció en la congregación hasta después recién me dicen que se ha ido otra congregación porque hubo un problema con una chica menor que yo ¿qué edad tienes? yo tengo 22 en ese tiempo que este señor estaba hablando tenía 15 16 por ahí no era mucho fue reciente tenemos la misma edad sí y ahí por sí eso que o sea ya los hombres como que apartaban decían ya tú tal o estamos esperando y eso no me gustaba a mí yo sentía voy ya suficiente ¿no? para mí no te pasas para mí pero hay otras que sí decían ay sí voy a esperar y todas esas cosas a mí no me gustan sí ya sé y ahí otro mis amigas que iban a fumar detrás del salón hay como un chiosquito donde se guardan los materiales de limpieza ahí en ese apartado se ponían a fumar no les decían nada todo el mundo se sintiando y ellos metían en ese almacén yo les miraba nomás y no podía decir nada escuché una experiencia de una chica que también o sea cada vez que se tocaba la limpieza después de la reunión iba al cuartito de limpieza pero siempre acompañada no sé bueno a mí nunca me tocó hacer nada o sea realmente en el salón todo eso yo sí lo respetaba un montón o sea nunca ¿nada? 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 ¿de verdad? ¿ni en asambleas? o sea creo que en asambleas lo único que tal vez hice que digas esta tenía salía con un chico bueno fue mi novio muchos años y me acuerdo que nos cuadrábamos para vernos así de ¡corre, corre! pero o sea nuestro era era vernos era hablar no era nada no era de era vernos y para mí eso ya era o sea ahí era en las asambleas o sea ya por otro o sea mi vida era diferente fuera de todo lo religioso o sea en el salón predicando todo no o sea yo lo respetaba un montón todo o sea no podía yo respetaba el salón hasta que sea en la adolescencia yo también yo también o sea no te voy a decir no que yo era así la cristiana ejemplaria porque no tenía mis ratos también pero o sea si me llegué me llegué a encontrar con varias ocasiones de este tipo y no solo en jones de mi edad sino de personas mayores también que hacían sus cosas y solo te veían a ti y te decían como eres menor tienes que guardar respeto a tus mayores no tienes por qué contar y bueno y ya y ahora el asunto es que estas cosas que rojían a ti no le decían directamente a tus papás para que hablen contigo sino era de frente a los ancianos te acusaban y eso no me gustaba para nada a mí no sé creo que la única vez que tal vez o sea no es que no estoy esforzándome ¿no? nunca hice nada pero es ahorita que dijiste algo que me llama mucho la atención de cuando eres más hay hombres más grandes o sea yo me acuerdo que estaba más chica eso creo que pues nunca lo conté ahí los ancianos nunca supieron ni nada yo estaba más chica tenía como 16 17 y había un hermano que estaba casado y yo me llevaba muy bien con su esposa y su mamá y todo y él me empezó a mandar mensajes o sea era como luego se encargaba del grupo o sea creo que nada más era no sé si llegó a ser ciervo ministerial no estoy segura no me acuerdo pero me acuerdo que yo estaba súper chiquita y sí me amamentaba comentarios bien acá bien intensos por mensajes o sea yo se los tenía mi mamá y ya tiempo mucho tiempo después me daba mucha pena yo nunca le correspondí pero eran como ay la bruja y la bruja de mi esposa y tú cómo estás Ale y veo que estás en tal escuela y así súper acosador y yo pues yo tenía yo tenía 16 7 y esta onda de que más grandes y fíjense más chicas sí digo eso es en todos lados ¿no? pero como que justo esa parte de apartarte sí está muy marcadísima 100% ¿y no te ha pasado que en la misma predicación has escuchado eso de boca de los predicadores de los hermanos y hermanas? ¿de qué? que cuando están predicando a veces hablan del tema del amor y le dicen dentro de la congregación puedes encontrar hermanitas puedes encontrar hermanos acá está el ver amor verdadero hay que verrederos amigos mira mi mamá tenía esa costumbre de cuando encontraba hombres solteros predicando animaba diciendo que en las congregaciones hay bastantes mujeres deseando tener un esposo ideal y qué mejor que encontrarlos dentro del salón esa era su predicación de mi mamá está bien chistoso porque 100% 100% lo que acabas de decirme acabas de bloquear algo muy cañón hace unos años como dos yo conocía un chavo pero ya yo ya no era testigo lo conocí saliendo de una fiesta venía con unos amigos y él venía en el carro él su familia es testigo o sea neta no voy a decir que mucha información porque pues resulta que era muy conocido y yo qué y estamos platicando y en la conversación salió este tema de le dije que yo era ex testigo y se quedó como tú y yo así de mi hijo no pues si me hace sentido yo así de ya sé yo estoy muy adoctrinada muy cañón todavía lo trabajo mucho pero yo sigo muy adoctrinada es algo que ya sabe Nico se ha dado cuenta y entonces en eso platicábamos y me dice yo sé que ahorita por mi estilo de vida yo no puedo ¿por qué? porque pues estoy muy mal pero no me voy a hacer testigo Nico pero ¿pero qué me dijo? pero yo sé que si yo quiero encontrar una buena esposa va a ser ahí dentro porque ahí es donde las consigues bien y yo así de ah y me acordé un montón y dije si te enseñan que dentro o sea y mucha gente te lo dice ¿no? y yo he escuchado mucha gente de fuera que dice no es que los testigos yo me casaría con una testigo con una testigo y tú así de sí porque estás súper eres súper sumisa o sea por eso te casarías con una que fue así ¿sabes? o sea porque eres la persona más sumisa del mundo porque tienes voto nada tienes voto o sea poco a poquito te van haciendo inconsciente este Coco Wash de tú eres esposa tú eres o sea tú 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 eres como para servir 100% entonces sí no no me acuerdo cómo se llamaba el morocho el moreno el negrito del cuerpo gobernante ahora no sé si era Samuel Ger ese pata viene a Perú en uno de sus discursos él dijo que la mujer yo la había creado para servir que estaba para satisfacer las necesidades del hombre y para servir en la congregación servir a Jehová o sea desacreditando totalmente a la mujer es que es que sí o sea eso te enseña eso te enseña tú vives con eso hasta en los discursos de matrimonio le recalcan a cada rato hermanito usted va a ser la esposa capaz del vaso frágil usted va a ser complemento de su esposo y lo más chistoso es que tú te lo compras o sea tú dices no es que yo soy re frágil al parecer yo soy ese vaso delicado y o sea no digo que recientemente yo tuve una conversación no recuerdo con quién con alguien que pues es testigo pero nos llevamos bien y me dijo porque platicábamos ¿no? de tus después de mi no sé de mi última relación hablábamos tal cual ¿no? de mi última relación cómo había sido me dijo es que lo que tú necesitas es un testigo y yo así que me lleva la fregada y me dice sí porque pues tú estás diseñada tú fuiste educada como una buena esposa eres una buena persona vas a ser una buena de casa digo igual puedes tener lo que tú quieras de trabajo pero fuiste diseñada o sea eres una buena esposa vas a ser una buena esposa y yo así como de gracias o sea resulta que mi valor como mujer se basa en que voy a saber llevar bien una casa o sea qué padre ¿no? digo me gusta pero no es que yo quiera pensar que eso me va a definir como persona y ahí te enseñan que eso es lo que te define de tu 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 valor radica en eso no se ven chiste machista nada de eso como se le da libertad con una mujer no me vengan con chiste machista son bastantes como te digo está tan fuerte esto que en tu discurso de matrimonio tú con tu pareja con todos los hermanos ahí te dicen delante de todo el mundo vas a ser sumisa y eso era lo que no me gustaba de esos matrimonios te hago una pregunta picante para vos háblame ahora que vos estás comprobando lo que es la vida de matrimonio la vida de pareja ¿qué es lo que me dice? no danger 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 no o sea es como te explico a ver acá en este caso somos 50-50 tú me ayudas yo te ayudo mirá como la reina mirá como la reina porque está con el marido no no mira en este caso creo que yo soy más la que hace el papel de varón aquí porque o sea cuando hay situaciones así de decisión la que se mantiene firme soy yo no no me dejo doblegar mucho lo digo por esa parte ¿no? pero acá en mi casa con mi pareja somos 50-50 o sea es apoyo no es que él va a ser más que yo o menos que yo no es así en este caso y siempre lo hemos conversado mucho antes de que viviéramos juntos también porque antes yo le escribía oye me voy a casar contigo tú vas a trabajar y tú tienes la comida lista ¿no? yo le decía así y él me decía no pues también tienes que desahogarte tú el día que yo no esté ¿qué vas a hacer? buena lógica él me hacía esa pregunta es poca palabra te está diciendo pará nena pará yo voy a hacer todo el trabajo yo solo estamos en la época de 2000 la mujer es empebrada querida ¿quieren lo mismo de lucha que nosotros? a una como nosotros también también pero en este caso los dos sí somos así hasta mi papá se sorprende porque él prefiere que yo me quede en casa y que él solo trabaje pero le digo no ¿por qué? total me estoy mantiendo yo sola o sea ¿por qué? no le encuentro sentido mi hermana sí o sea sigue en su casa mi cuñado no más trabaja y ya sabes las típicas conversaciones ay que mi esposo trabaja que se mata trabajando yo le digo pero ¿por qué no trabajas tú? tienes carrera tienes profesora no es que yo tengo que estar en la casa cuidando a mis hijos pero están grandes le digo medio tiempo no importa no es que tengo que estar en la predicación que él soy precursora y yo entonces no te quejes ¿por qué tu marido está así cansado? hasta ahí me da pena ver mi cuñado Nico matado del hombre pero bueno son sus cosas no me meto yo yo tengo otro tipo de vivencia ahora a mí me preguntan para Alex Alexia ¿mane? no desapareces Alexia tú eres una mujer sumista pero ¿quién pregunta qué de qué hablas? mi amigo me está filando Toby ¿eres sumista? este eso fue ay Dios es muy fuerte al tramo me diste Dios no ya vale no te preocupes ah bueno lo hiciste bien ahora Jopito tu turno eres sumiso ¿te gusta que te sometan? me encanta me fascina o sea ¿se puede decir que Jopito es una persona sumisa? a ver porque yo ya veo para dónde estás apuntando porque yo soy tonto pero no tanto estoy hablando en el buen sentido hoy en el buen sentido no no soy nada sumiso aprendí a defenderme en la vida a no callarme más a no a no ser sumiso si lo querés apuntar hacia el otro lado porque tu cara porque tu cara te delata a pesar de que te veo medio borroso pero tu cara te vende muchacho el celular no hay mucho que pueda hacer si si esa es una buena excusa bueno te escucho te escucho para el lado que lo estás apuntando yo tuve casado yo fui una persona muy feliz muchos años de mi vida y en esa etapa probé todas las mieles del amor que se podían probar y experimentar y de todas saqué algo positivo dentro del matrimonio fuera del matrimonio nada hoy estoy en game hoy estoy fuera de juego yo enviudé y quedé fuera de juego así que desde ese punto de vista desde lo desde lo íntimo te digo que probé todo lo que tenía que probar experimenté todo lo que tenía que experimentar con mi esposa fuimos muy felices nos costó muchísimo trabajo poder decir ok probemos tal cosa cual adoctrinados pero cuando pudimos expandir nuestra mente y probar todo aquello que como decirlo que nuestra capacidad mental nos daba y de lo que nosotros sentíamos queríamos y deseábamos en conjunto sí y fue un placer absoluto considero lo mismo que las chicas que y lo entendí de la misma manera el día que que supe lo que era el matrimonio dentro de los testigos de Jehová lo vi lo escuché me comí 800.000 discursos de matrimonio y siempre veía lo mismo ella iba a ser la sirvienta la que iba a tener que acatar y obedecer y agachar la cabeza a todo lo que el hombre le tenía que decir que me parecía espantoso sí me parecía espantoso que estaba de acuerdo no, no estaba en nada de acuerdo con lo que yo venía viendo con lo que venía viviendo no, en nada en absolutamente nada de acuerdo siempre me pareció poner a la mujer con la excusa de ser el vaso más frágil el vaso más débil poner a la mujer en un plan menor cuando es un igual es tu es tu contraparte es la parte que a vos te falta vos sos la parte que le falta a la otra persona entonces minimizarla de ese modo es patético sinceramente patético siempre estuve en total y absoluto desacuerdo pero bueno uno estaba adoctrinado y se la tenía que aguantar ¿no? ah, sí por supuesto sí, sí, sí no, bueno ni uno ni el otro soy sumiso hay que probar de todo con tu pareja está todo permitido fuera de la pareja nada por eso está hablando a la hora de sumisión y es todo tan rico y placentero ah ¿qué es eso? unas esposas ¿vale? ah, la mía no pero bueno nada chicos acá son las 11 y cuarto gracias 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 por estar gracias por participar fue muy divertido este live me encantó así que nos esperamos ver mañana probablemente y bueno tenemos mucho que hablar la verdad que ya me dejó wow lo del tema de los simularios la verdad que es algo que para mí ha quedado mucho a bola eso tranqui Nico si estoy como te digo no sé si mañana voy a tener clases estaré aquí pero si no ya sabes dónde me encuentro ya más ratito les mandaré foto de cómo estoy con mi uniforme ya llegó ya muchas muchas gracias por haber participado por estar tanto Vale como Pito Alex y después también bueno Amalia así que nada gracias gracias Paco Paquito Paquito es 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 y bueno todos los que participaron también viste Vivi Jenny pero bueno le agradecemos a todos así no nos subíamos a nada si porque aparte yo llegué porque Jenny me insistió que estaba vos vení vení que está Nico está Nico ay me llegó no 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 de tiktok me llega no sé cómo estaba limpiando mi casa tenía que salir a sacar dinero para mi pasaje esta semana y veo un ratito dije y ahora el lado positivo es que te quedó la plata en la cuenta ahí te mando más bien las fotos de donde era el parque muchas muchas gracias chicos nos vemos en el próximo live cuídense cuídense mucho cuídense señor Daniel cuídate vale un beso un abrazo muchísimas gracias Nico como siempre un placer contigo mañana veré mañana veré si puedo y en qué condiciones llego porque justo mañana ya me confirmaron trabajo así que vamos a ver en qué condiciones llego se puede ah no si totalmente de acuerdo contigo no se puede perder la entrevista con Ábalo Pasos porque se viene una gran sorpresa Ábalo Pasos fue es una persona muy inteligente muy capaz que ha pasado mucho que logró hacer algo que muchos no conseguimos con Nico así que no se la pierdan le hizo le hizo hacer algo a Nico que Nico no quería que ya los veré chicos cuídense nuevo mañana hasta mañana gracias buen inicio de semana bye 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 Gracias por ver el video.